El Jardín de las Mariposas, Dot Hutchison Editorial Planeta, páginas 280 Género Thriller Cerca de una aislada mansión existe un jardín donde se cultivan delicadas flores y en él, abrigada por frondosos árboles, habita una exquisita y peculiar colección de mariposas que es resguardada por el jardinero un hombre que desconoce los límites de su obsesión por preservar la belleza Maya es una sobreviviente del jardín y ahora tendrá que narrar a los agentes del FBI los horrores que vivió mientras permanecía en el cautiverio junto con otras chicas que ni siquiera habían alcanzado la mayoría de edad En su memoria viven las peores pesadillas en su espalda como en el de todas las jóvenes mariposas un tatuaje le recordará por siempre un crimen imperdonable Historia Este libro nos muestra la historia de Maya una chica joven que, junto con un grupo considerable de muchachas ha sido secuestrada y vive en un jardín mantenido por un millonario excéntrico obsesionado con disfrutar y después conservar la belleza de esas chicas La historia empieza con Maya siendo interrogada por un par de agentes del FBI quienes le piden que narre lo acontecido durante su cautiverio ya que para ellos resulta complicado de entender lo que ocurrió en ese lugar Maya les narra con lujo de detalle lo vivido dentro del jardín por ella y por sus compañeras relatando situaciones que van desde los golpes hasta la violación sexual situaciones en las que participa el jardinero como ellas lo llaman así como uno de sus hijos hay una particularidad en el cómo el jardinero trata a las chicas y es que cuando las secuestra lo primero que hace es tatuarles unas alas de mariposa en la espalda y les da un nombre nuevo y es con ese nombre como las llama mientras viven en el jardín Durante la historia la autora juega con el tiempo mezcla los relatos de Maya de lo ocurrido en el pasado con situaciones que se viven en el presente durante el interrogatorio y en el hospital donde están las demás chicas que lograron sobrevivir al jardín y al jardinero Durante la historia entra al juego el hijo menor del jardinero quien al enterarse de lo que ahí ocurre inicia una batalla moral interna tratando de decidir qué debe hacer del lado de quien ponerse y es esa parte donde la historia se torna más interesante Al final algunas de las chicas logran escapar del jardín y es donde inicia precisamente esta historia Opinión personal No puedo decir que este libro me decepcionó del todo porque sí que me gustó aunque ciertamente me faltó algo no cumplió del todo las expectativas tan altas que tenía depositadas en él pero puede que sea culpa mía por esperar demasiado Es un libro que mantiene una misma velocidad en la historia de principio a fin y no cuenta con giros inesperados Si bien en algunos momentos hay ciertos cambios de ritmo y ciertos acontecimientos inesperados pero no termina por sentirse vertiginoso en la lectura No me malentiendan Que la historia mantenga una velocidad constante tampoco significa que sea un libro lento y sí hay momentos durante la narración de la historia que causa cierto sentimiento de desesperación e impotencia Otra de las cosas que esperaba del libro es un lenguaje más explícito una narrativa más grotesca sobre todo por la temática del libro secuestro, violación, asesinato Pero no, la verdad es que la autora maneja una narrativa muy sutil que no cae en lo vulgar ni en lo grotesco aunque sí logra que te hagas una idea perfecta de lo que acontece y de lo que las víctimas sienten En cuanto al final, no me impresionó Lo sentí poco apresurado Si hubiera preferido otro final sin lugar a dudas pero de alguna forma tenía que terminarlo la autora El jardín de las mariposas es el primer libro escrito por Doug Hutchison quien a estas fechas ya cuenta con otros dos libros publicados y creo que si le pudiera dar una oportunidad a los otros dos porque confío en que la autora haya mejorado al escribirlos, lo haré Aún así la trama es inquietante, llena de tensión, de intriga y algunos giros que por momentos me hizo sentir un poco de temor y es que la narrativa de la autora me ha encantado hace que todo se sienta real que por el momento sintiera que el lector es el que vive todo eso Por lo de por momentos sentí esa sensación de encerramiento al momento de describir el jardín Los personajes estuvieron bien manejados siento que pudieran dar mucho más de lo que dieron pero en general estuvieron aceptables El jardín de las mariposas sin duda es una historia entretenida la cual atrapa desde el comienzo y se llena de intriga y de mucha tensión El jardín de las mariposas sin duda es una historia entretenida y se llena de las mariposas sin duda es una historia entretenida